Bienvenidos, por fin comienza el curso de Motion Graphics en Adobe After Effects. Aquí os enseñaré las herramientas más importantes que trae el programa para que cuando termine la octava lección sepáis hacer cosas como estas. A partir de ahora subiré una lección cada mes y al finalizar cada vídeo os dejaré un par de ejercicios para que hagáis a lo largo de los días. Si no conocéis Adobe After Effects y nunca habéis trabajado en este programa, es importante que no os saltéis ningún paso. Si por lo contrario ya sabéis las herramientas, conocéis las herramientas básicas de Adobe After Effects, os invito a que volváis en el capítulo 3 de este curso. Y ahora sí, yo me llamo Bruno, me podéis llamar Brumotion, soy de Galicia, soy creativo audiovisual y motion designer, trabajo para productoras y agencias de publicidad haciendo contenido para las redes sociales de las marcas. En los últimos años he creado contenido para marcas tan importantes como el Real Club Celta, Disney, MAU, Solán de Cabras y Universal Pictures, entre otros. Si queréis saber más de mí, de mi estilo, os invito a que me sigáis en Instagram, arroba Brumotion. Y ya está, vamos a empezar. Mi consejo para este curso es muy sencillo. Disfrutad creando. Y aquí está, aquí está el famoso programa, el famoso Adobe After Effects. Yo ya lo tenía abierto porque estuve organizando un poco el espacio de trabajo tal y como os va a aparecer a vosotros por primera vez, ¿vale? Tenemos aquí varias ventanas, al principio puede ser un lío porque decís, bueno, pues cuenta cosa, ¿no? Pues sí, tiene mucha cosa, pero al final vamos a utilizar siempre, casi siempre, las mismas herramientas. Entonces, lo más importante de aquí, del programa, está aquí. Son estas herramientas, ¿vale? Esto es lo que vamos a utilizar para mover, para copiar, para pegar, para cambiar ejes, que luego os explicaré, para los textos, para la pluma, bueno, iremos paso a paso, ¿vale? Pero lo primero de todo es conocer esta interfaz de usuario. La podemos dividir en varias partes. La primera es esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta, donde pone proyecto, ¿vale? Le damos a proyecto y aquí, en este recuadro, vamos a tener todo el material que utilicemos en nuestra composición. Por ejemplo, si utilizamos, si queremos utilizar una imagen de un jugador de fútbol, por ejemplo, pues tenemos que arrastrarlo aquí. Después os explico cómo lo vamos a arrastrar. Hay dos maneras de hacerlo. Aquí vamos a tener todo el material que utilicemos, ¿vale? Aquí, en esta, si hacemos clic aquí, que pone controles de efectos, aquí vamos a tener los efectos que apliquemos a ese elemento, ¿vale? Estas dos ventanas son súper importantes. Todo lo que, con todo lo que trabajemos va a estar aquí, y aquí van a estar los efectos con los que trabajemos en esa composición concreta. Luego vamos a ver ejemplos prácticos, ¿vale? Pero esto es más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro recuadro aquí, todo esto. Bueno, tenemos composición, tenemos capa, tenemos diagrama de flujo y tenemos material de archivo. Bueno, aquí lo importante de todo es esto, la composición, ¿vale? Como veis, aquí pone nueva composición y aquí nueva composición a partir del material de archivo. Con estas dos herramientas, al hacer clic, se nos va a abrir otra ventana, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es siempre crear una nueva composición. Bueno, tenemos esta ventana y vamos a ver qué pone por aquí. Mira, nombre de la composición. Bueno, es importante tener todo el espacio de trabajo renombrado. Por lo tanto, si lo que queremos crear es una pieza para felicitar el día de los enamorados, pues vamos a cambiarle el nombre. Entonces, ponemos pieza o, sí, pieza día de los enamorados, ¿vale? Aquí está. Y lo que vamos a utilizar es solo lo que aparece en básica. Vemos avanzada y procesador 3D. Lo más importante es básica, ¿vale? Entonces, ajuste predeterminado. ¿Qué es esto? Mirad. Aquí están los tamaños a los que podemos crear nuestra composición. Hay muchísimos, muchísimos. 4K, 8K, Full HD, HD. Estos son el tamaño final del archivo, ¿vale? Cuanto más calidad, mejor se va a ver. Cuanto más tamaño, mejor se va a ver. Y más espacio va a ocupar, ¿vale? Normalmente vamos a trabajar con tres tamaños distintos. Que es el formato cuadrado, que es para Instagram, para el feed de Instagram. Que aquí no está por defecto, ¿vale? Pero lo vamos a crear aquí después. Otro de los tamaños es el formato Stories, que tampoco está aquí, que es 1080x1920. Y el formato Full HD, que sería este, 1080, que es 1920x1080. Estos son formatos predeterminados, ¿vale? Pero yo realmente me aprendo esos tamaños, los podéis apuntar, ¿vale? Y ya lo cambiáis aquí. Entonces, imaginaros que queremos crear un post para Instagram, que sería formato 1,1. El formato 1,1 es formato cuadrado. Entonces vamos a poner aquí 1200 de ancho por 1200 de alto, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra composición. Velocidad de fotogramas a 25 fotogramas. Esto significa que son 25 fotos por segundo, ¿vale? En televisión, aquí en Europa por lo menos, son 25 fotogramas por segundo. En cine son 24. Pero yo siempre trabajo con 25 fotogramas por segundo, ¿vale? Resolución completa, de momento lo vamos a dejar así. Esto es para que en el visor que vamos a tener después se nos reproduzca a una calidad completa, a la mitad, a un tercio o a un cuarto. Eso lo podemos cambiar después. Después os lo explico, ¿vale? Entonces, de momento vamos a dejarlo así. Y esto es el código de tiempo de inicio. Aquí, siempre que aparezca en cero, ¿vale? Cero, 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 cero. Y esta es la duración, ¿vale? En este caso son 15 segundos. Si queremos que dure 30 segundos, pues marcamos 30 segundos. Si queremos que solo sea 10, pues 10. Esto también después lo podemos ajustar, ¿vale? Esto es para ir empezando, pero después, una vez que empecemos a hacer la composición, imaginaros que queremos ampliarlo 2 segundos. Bueno, pues podemos hacerlo, ¿vale? Quiero que sepáis que esto no es... Lo que se haga aquí no es para siempre. Esto se puede modificar después, ¿vale? Entonces, de momento, vamos a dejarlo en un tiempo de 15 segundos. Y aquí el color de fondo. El color del fondo no se va a ver en ningún momento, ¿vale? Al exportar el vídeo. Quiero decir, luego tenemos que aplicar colores, pero el color de fondo es para tenerlo en nuestro visor y que nos sea más cómodo un color u otro. Da igual. En este caso, yo casi siempre trabajo con blancos o negro. Normalmente lo tengo por defecto en blanco, ¿vale? Entonces, ya tendríamos nuestra primera composición. Le daríamos a aceptar. Y mirad lo que pasa. Vale. Aquí aparece, ¿veis? Que tenemos aquí pieza de los enamorados. Vale. Si hacemos doble clic, ya nos aparece esto. Sabemos que estamos aquí en pieza de los enamorados porque en la composición que estamos trabajando pone pieza día de los enamorados. Y entonces tenemos aquí el archivo. Mirad. Ahora vamos a otra de las ventanas importantes, ¿vale? Ya vimos esta, que es donde vamos a guardar todo, donde vamos a tener los materiales y las composiciones que se nos creen. Aquí vamos a tener el visor, donde vamos a ver en lo que estamos trabajando. Y después vamos a este. Este que está aquí. Que es el timeline. Es donde vamos a poner nuestros textos, nuestros colores, nuestras animaciones. Todo. ¿Vale? Y aquí está. Como veis, ¿cuánto dura? Mira, 14. Si ampliamos aquí, que esto es para ampliar el visor, mirad, 15 segundos. Esto dura 15 segundos. ¿Vale? Aquí está. Bueno, vamos a reducir, ampliar el tamaño, perdón, para tenerlo todo aquí. Muy bien. Y aquí es donde vamos a tener todo. Y aquí es donde podemos crear nuestras cosas. Aquí es donde podemos hacer nuestra magia. Entonces, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Estas son pruebas para que veáis qué va en cada sitio. Entonces, en el timeline, que es esto, si hacemos clic con el ratón, clic derecho con el ratón, vamos, nos va a aparecer todo esto. Mirad. Y aquí podemos crear nuevo. ¿Nuevo qué? ¿Qué podemos crear? Bueno, el visor. El visor, no le hagáis caso, porque yo, en mis 13 años, nunca he utilizado el visor. Así que del visor nos olvidamos. ¿Vale? Lo más importante de esto son los textos, los sólidos, la luz, la luz si hacemos cosas en 3D, que de momento no vamos a hacer 3D, pero texto, sólido, objeto nulo, aquí pone objeto nul, es objeto nulo, que es súper importante y os va a arreglar mucho la vida cuando tengáis muchas capas. Aquí una capa de formas, capa de ajuste, que también es muy importante, y ya está. Esas cosas, ¿vale? Texto, sólido, objeto nulo, capa de formas y capa de ajuste. Esto es lo que vais a utilizar siempre, ¿vale? Del resto nos podemos olvidar de momento, ¿vale? Para ir empezando y realmente ya os digo que esto es lo que utilizo yo diariamente y esto no lo utilizo para nada, ¿vale? Lo de visor, vamos, ya os digo que nunca. Tenemos nuevo, ¿vale? Tenemos ajustes de composición. ¿Qué pasa aquí? Lo que os decía antes. Imaginaros que queremos ampliar el tiempo de la composición a 15 segundos, pues volvemos aquí, mirad, y nos vuelve a aparecer esto. Entonces, si nos hemos equivocado y queremos ponerlo en 20 segundos, pues lo ponemos en 20 segundos y le damos a aceptar, ¿vale? Vale, ajustes de composición, mostrar composición en proyecto. Esto es cuando tengáis aquí muchas cosas, muchas composiciones, muchas imágenes, muchos textos. Esto os va a ayudar a encontrarlo aquí, por si queréis hacer una modificación, ¿vale? En este caso solo tenemos una, así que si le damos a mostrar composición en proyecto, bueno, pues selecciona eso. Previsualización. Esto aquí no lo vamos a ver porque lo vamos a previsualizar de otra forma. Esto es cambiar la vista de 3D. Esto es cuando hagamos cosas en 3D, ¿vale? De momento nos olvidamos del 3D. Solo vamos a trabajar con 2D. Que realmente mi especialidad es el 2D. Del 3D nos olvidamos. En alguna lección os explicaré cosas básicas del 3D, pero en las últimas lecciones, ¿vale? Así que de momento nos olvidamos de esto. Cambiar nombre. Aquí, pues, lo que os dije antes, es muy importante tener todo renombrado porque al trabajar con muchas capas, pues ayuda, ayuda a no desconcentrarse y a tenerlo todo organizadísimo y a encontrarlo rápidamente. Sobre todo cuando yo, en mi caso, hago 10 vídeos al día. Si no tuviese esa organización, pues sería bastante complicado. Abrir en gráficos esenciales. Esto tampoco lo vamos a tocar porque esto es para trabajar con Adobe Premiere y es para hacer grafismos en After Effects y modificarlos en Premiere, ¿vale? Así que esto, de momento, para lo que vamos a hacer, no nos hace falta. Diagrama de flujo de la composición tampoco nos hace falta y mini-diagrama de flujo de la composición tampoco nos hace falta. Entonces, de aquí, resumiendo, nuevo, ajustes de composición para cambiarlo. Hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿vale? Lo de ajustes de composición, lo que os decía antes, bueno, se puede hacer desde aquí, ¿vale? Clic derecho, clic derecho y ajustes de composición o aquí también, ajustes de composición, ¿vale? Esto se puede hacer de varias formas. Bueno, y aquí teníamos lo que es propiamente el timeline, ¿vale? Entonces, cuando creemos algo aquí, cuando creemos un texto, va a aparecer aquí una línea con ese texto, ¿vale? Y aquí lo que es el texto. Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a crear algo para que veáis. Bueno, clic derecho, nuevo y que pulsamos texto, ¿vale? Veis que apareció aquí un trazo vertical y aquí pone capa de texto vacía. Bueno, pues si hacemos clic y ponemos hola, aquí está el texto, ¿veis? Aquí ya se cambió a hola. Esta es nuestra capa. Esta es nuestra capa. A veces puede pasar esto, mirad, que me acabo de dar cuenta, mirad, mirad, que pone, mirad, actualización deshabilitada. Suelta la tecla block mayúsculas para actualizar la vista, ¿vale? Esto a veces pasa porque tenéis la tecla de mayúsculas activada. Por lo tanto, para desactivarlo, la pulsamos y listo. Ya no aparecería, ¿vale? Aquí tenemos nuestro texto. Aquí tenemos nuestra capa. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con este texto. Veis que aparece una flechita aquí. Veis que aparece aquí un visor. ¿Y todo esto para qué es? Pues ahora lo vamos a ver. Con cada capa va a aparecer siempre todo esto, ¿vale? Modo normal, todo esto, vamos. Y esta espiral, que es súper importante. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, este ojo es para ocultarla. Significa que si tú, en un momento, cuando tengas aquí muchos textos, muchas capas, lo que sea, si hay algo que no te interesa, pues en lugar de borrarla, la ocultas. Esto significa que si la ocultas, no se va a ver al exportarla, ¿vale? Entonces, de momento, a nosotros no nos interesa. Este texto no tiene audio, porque no hemos creado audio. Pero si fuese un vídeo que importásemos aquí, un vídeo que ya estuviese hecho y simplemente lo que queremos es ponerle un texto o acortarlo, pues aquí va a aparecer un recuadro en este color gris, ¿vale? ¿Para qué es este punto? Este punto, ¿veis? Bueno, si le damos aquí, significa que sólo vamos a ver esta capa. Cuando tengamos aquí muchas, si le damos aquí, sólo se va a ver el hola. Muy bien. Bien, vamos a este candado. Pues si le damos aquí, ¿qué pasa? Mirad, no puedo tocarlo. Esto está muy bien cuando sepamos que hay algo que no queremos mover. Cuando tengamos muchas capas y sabemos que algo forma parte del fondo o algo que no queremos mover más, pues le damos ahí y evitamos tocarlo y que se mueva. ¿Ves? Ahora no puedo hacer nada con esto. Si quitamos esto, lo podría mover. ¿Vale? Vamos a ampliar un poco esto. Ahí. Vale. De momento no nos dice nada, así que pues lo dejamos así. ¿Vale? Vamos aquí con este icono que hay aquí. ¿Vale? Si le damos a este icono, nos va a aparecer texto y nos va a aparecer transformar. Este primer apartado, el de texto, de momento lo vamos a omitir. Vamos a explicarlo, sobre todo cuando trabajemos los trazados, que sí que es importante. Pero ahora de momento lo más importante es esto. Y aquí lo que hay es lo que va a haber en todas las capas que creamos aquí. Si creamos un sólido, pues nos va a aparecer en transformar esto también. Si creamos un objeto nulo, lo que os contaba antes, también nos va a aparecer. Y entonces vamos a ver uno por uno. ¿Vale? El punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. ¿Qué es el punto de anclaje? Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. ¿Vale? Porque quizás el punto de anclaje es lo más lioso. La posición. Bueno, pues la posición es hay dos ejes, el X y el Y. Si lo movemos en el eje X, que es el horizontal, ¿veis? Lo estamos moviendo. Si movemos el eje Y, que es esto, ¿veis cómo se mueve en vertical? Bueno, pues muy bien. Esto, por favor, probad a hacerlo, moverlo de un sitio a otro. Vale, tenemos la posición, tenemos la escala, lógicamente sabéis lo que es la escala. ¿Qué pasa si le damos aquí? Si ampliamos esto. Pues mirad lo que pasa. ¡Hala! ¡Hala más grande! Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Veis? Que aquí en escala tenemos como una cadena. ¿Qué significa esto? Si está la cadena activada, significa que el eje X y el Y se va a ampliar al mismo tamaño. O sea, si movemos esto, se amplía al mismo tamaño. Si desactivamos la cadena, mirad lo que pasa. ¿Veis? Se mueve el X y ahora el Y, pero solo uno. ¿Vale? Queremos volver atrás. Control-Z. Control-Z hasta tenerlo en el mismo tamaño. ¿Vale? Esto, bueno, pues esto lo podéis utilizar si en algún momento os hace falta. Normalmente, yo siempre lo tengo así, activado y activado con la cadena. ¿Vale? Esto es la escala. La rotación. La rotación. Pues, ¿qué pasará aquí? Si movemos esto, mirad. Uy, que se mueve. Hola, hola, hola. ¿Veis que se mueve? Se puede dar una vuelta de 360 grados si queremos. ¡Hala! Bueno, esto en principio estaba en cero y esto estaba en cero. Mirad, esto es cero por cero cero. Esto, el segundo dígito, perdón, es para moverlo sobre su eje los grados que queramos. Veréis que cuando lleguemos a 360, cuando lleguemos aquí a 360, esto se va a poner en uno. Mirad. ¿Veis? Llegamos a, bueno, a 359 porque el 360 ya es la primera vuelta. ¿Vale? Entonces, esto es cuestión de que vayáis probando y sin miedo a equivocaros. Si os equivocáis, pues perfecto, para eso está el programa, no pasa nada. Esto es prueba y error. ¿Vale? Mirad, muchas vueltas, pues ya aparece aquí el número 4. Bueno, vamos a dejarlo en cero. Todo lo que estoy haciendo tenéis que probarlo vosotros, ¿vale? Y aquí la opacidad. La opacidad es para apagarlo. ¿Vale? Se vuelve más opaco o menos opaco. Y el punto de anclaje. El punto de anclaje es distinto a la posición. ¿Vale? El punto de anclaje significa que es esto. Mirad, vamos a ampliarlo y lo veis con más calma. Mirad. El punto de anclaje, si marcamos aquí, ¿veis? este círculo, esta, podemos llamarle especie de mira. Bueno, pues ese es el punto de anclaje. Significa que esta palabra está anclada a ese punto. Por lo tanto, mirad, si yo giro, ahora en rotación, si giro, si está, imaginaros que es un cuadro, ¿vale? El cuadro, si yo lo giro, se moverá así, mirad. Se mueve sobre ese eje. ¿Veis? Eso es el centro. Un cuadro que se acaba de mover. Pero, si yo este, este punto de anclaje, ahora os explico cómo se cambia, ¿vale? Lo pongo aquí, rotará desde esta parte. Mirad. ¿Veis? Espera que vamos a, ahí, para que se vea bien. ¿Veis? Gira sobre esa parte. De igual forma que si lo ponemos en el centro, vamos a darle un momento, ahí. Vamos a ponerlo en el centro, ahí. Si lo hago desde el centro, pues mirad lo que pasa. Gira desde el centro. ¿Vale? Probad a ponerlo, el punto de anclaje, en varios, en varios puntos. ¿Vale? ¿Cómo se cambia el punto de anclaje? Bueno, pues hay dos formas. Una haciendo clic aquí y poniéndolo donde nosotros queramos, fuera, dentro, donde nosotros queramos. ¿Vale? En este caso lo vamos a dejar aquí. O nos queda por aprender esto. ¿Vale? Pero esto, vamos, esto, con estas herramientas, perdón, vamos ahora. Vamos a seleccionar esto, ¿vale? Para no mover el punto de anclaje. Y hay otra forma, presionando la tecla Y. Si presionamos la tecla Y, lo podemos mover. ¿Vale? Visteis que, fijaros, voy a pulsar la tecla Y, ya verás cómo se pulsa esto. Mirad. ¿Visteis? Bueno, es un atajo que os lo digo, pero realmente lo podéis hacer desde aquí. ¿Vale? Esto, por favor, probad a hacer una, a escribir aquí una palabra y a modificarla vosotros. Porque ahora vamos a enseñaros qué es esto, qué es una de las cosas más importantes. Bueno, vamos a reducir aquí el tamaño, ¿vale? Vamos a colocarlo bien. Bueno, pues estos relojes, ¿qué significa? Mirad. ¿Qué pone ahí? Cronómetro de variación de tiempo. Activar la posibilidad de modificar las propiedades con el tiempo. Es decir, si pulsamos aquí en posición, el relojito, ¿veis que se activó esto? Hay como un rombo, un diamante. Bueno, y aquí se creó otro. ¿Qué significa? Que en este momento de la secuencia en el segundo cero. ¿Veis que estamos en el segundo cero? Aquí. Hay un punto clave, ¿vale? Un keyframe. Se llama keyframe. Yo desde siempre le llamé un punto clave, ¿vale? Bueno, en el segundo cero significa que este hola va a estar aquí, en esta posición. Si yo quiero que el hola desaparezca hacia la derecha, en el segundo, imaginaros, pues en el segundo cuatro, nos vamos aquí al segundo cuatro, vamos a marcar un keyframe, pero vamos a mover el hola hacia la derecha. ¿Qué acaba de pasar? Hemos hecho nuestra primera animación. Mirad. ¿Veis? Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en el segundo cero le dijimos a la posición que se mantuviese ahí y al segundo cuatro le dijimos que lo queríamos ahí. Hay dos rombitos, hay dos puntos clave, hay dos keyframes, ¿vale? Pero en cambio, queremos que en el segundo ocho esté aquí arriba. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Moverlo, moverlo, moverlo. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Aquí está. Mirad. Un se fue y ahora en el segundo ocho apareció aquí. ¿Vale? ¿Cómo se reproduce esto? Para reproducirlo sin yo tener que moverlo esto, mover esto manualmente. Bueno, con la barra espaciadora. Si le damos a la barra espaciadora, va lento, porque es así, del segundo cero al cuatro y ahora va a aparecer ahí. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestra primera animación. Podéis estar orgullosos, es importante. Este es súper importante, parece una tontería y es súper simple, pero es muy importante para después poder hacer cosas. Tenemos esta primera animación y estamos con los keyframes, ¿vale? Con los puntos clave. Pero queremos también que del segundo cero al dos pues se haga más grande. Entonces, en el segundo cero queremos este tamaño, ¿vale? Ese tamaño, 245. Entonces marcamos un keyframe, ¿vale? Y vamos al segundo dos y hacemos el tamaño que queramos. Vamos a exagerarlo, ¿vale? Para que veáis. Mirad lo que pasó. ¿Qué pasa aquí? Del cero al cuatro se va hacia aquí, pero del cero al dos se hace grande. Entonces, vamos a reproducirlo. Pero él se sigue moviendo. ¿Qué pasa? Ahora lo seguimos viendo siempre porque es así de grande. Esto es una exageración, pero es para que veáis. Le estoy dando para atrás. Vale. Muy bien. Y lo mismo con la rotación. Se puede hacer un keyframe aquí y en el segundo seis pues, perdón, va, que aquí estaba el uno. Vamos a poner cero, ¿vale? Y en el segundo seis queremos que dé una vuelta entera de 360 grados. Pues, en lugar de marcar aquí 360, que lo podemos hacer, mirad, y dio una vuelta sobre su eje porque ahora mismo el eje no está centrado. Veis que la rotación no es no es desde el centro, no, es desde aquí. Pero, si ahora cambiamos el eje al centro presionando control y esto y esta mira, si lo pulsamos se nos va al centro. Ahora, mirad, gira sobre el centro porque el eje está en el centro. ¿Vale? Pues lo mismo. En lugar de hacerlo así, marcar aquí los 360 grados, vamos a quitar esto, lo seleccionamos para borrarlo, le damos a la tecla de delete y podemos marcar aquí uno. Vamos a reproducirlo. Es muy lenta porque son seis segundos. Pero imaginaros que queremos ahora que nos equivocamos y queremos que ese giro sea en un segundo. ¿Qué hacemos? Cogemos esto con el ratón. Hacemos clic, perdón, y lo metemos en el segundo uno. A ver, vamos a ampliar esto. Esto es para ampliar. No os lo expliqué antes en detalle, pero bueno, esto es para ampliar el visor. ¿Vale? Una montaña pequeña, una montaña grande. Si mantenéis pulsado siempre en todos los iconos un poquito, el ratón sobre ese icono, os va a aparecer que es. ¿Vale? Así que si hay algo que se me pasa pues porque es normal que se me pase porque son muchas cosas, pues pasamos el ratón por el icono y nos aparece que es. Vale, entonces, ahora el segundo uno ponemos esto aquí. Y mirad ahora qué rápido. Tecla espaciadora. Y ya para terminar, para terminar esto, otra vez vamos a marcar aquí un keyframe. Queremos que en el segundo uno esté así, que se vea el hola completamente y queremos que en el dos, en el segundo dos, se nos vaya por completo. ¡Bum! ¡Hala! Cero. Y se nos fue. Bueno, otra cosa importante que tenemos aquí es que estamos viendo ahora mismo un fondo transparente, no tenemos un color sólido. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor vosotros no lo tenéis activado, pero bueno, es una de las cosas que vamos a ver ahora. Bueno, ¿por qué está así? Porque está esta tecla, este icono, presionado. ¿Veis? Si este icono no estuviese presionado, tendríamos un color, el color que elegimos antes. ¿Os acordáis que elegimos un color para la composición? En este caso era como un gris. Bueno, pues si lo cambiamos, ahora, pues lo tenemos en azul. Esto es lo que os digo, que no se va a exportar este color. Para que, para tener un color y se exporte ese fondo, ¿qué tenemos que hacer? Crear aquí un sólido, un color. Sólido significa color. ¿Vale? Meteros eso en la cabeza. A partir de ahora, los sólidos son colores. Entonces, creamos un nuevo y creamos un nuevo sólido. Y ahora sí. Esto nunca lo modifiquéis, ¿vale? Esto es para crear un fondo y lo que nos interesa realmente es esto. ¿Vale? Aquí seleccionamos nuestro color. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un morado. Venga, lo seleccionamos, aceptar y aceptamos. ¿Veis? Que aquí se nos ha creado otra capa y se nos ha puesto por encima porque al crear una se nos crea por encima. Bueno, lo que tenemos que hacer es para ver el texto ponerla por debajo. ¿Vale? Y ahora, el morado con el azul, pues a mí particularmente no me gusta. Los colores se cambian aquí. Los del texto, ¿vale? Los tenemos aquí. Mirad. Esto lo podemos mover un poco si queremos y lo tenemos aquí. Bueno, sobre esto vamos a trabajar después. Ahora estamos con esta ventana. Bueno, en este caso voy a cambiarlo, ¿vale? Porque me está molestando pero luego os explico esto. Venga, tenemos aquí un hola y tenemos el sólido. Ahora sí que se exportaría este color. Bueno, pues ya sabemos bastantes cosas aunque pensemos que no. ¿Vale? Esto es súper importante para luego en el futuro hacer cosillas chulas. Entonces, ya tenemos aquí un texto, tenemos aquí un sólido y vamos a ver que en el sólido tiene las mismas propiedades. Por lo tanto, si yo muevo aquí algo, si muevo el sólido, pues se mueve igual que el texto, ¿vale? Todas van a tener los mismos ajustes y las mismas propiedades. Bueno, nos vamos entonces al siguiente icono. ¿Qué hay aquí? La etiqueta, los colores. Cada elemento tiene su color por defecto. En este caso, yo los textos los tengo en verdes, los sólidos, da igual que el color sea morado, que aquí, esta etiqueta, toda esta línea es gris y los nulos son de un color, yo creo que los tengo, objetos nulos son de un color, perdón, yo creo que los tengo naranjas, luego los vemos y etcétera. Pero, imaginaros que tenéis muchos textos y queréis que los dos textos de arriba, pues se cambie a un color distinto para, pues tener una vista mucho más clara. ¿Pues qué hacemos? Pues mirad, si hacemos clic, imaginaros que lo queremos, pues cian, pues ya tenemos el texto, esta etiqueta en cian, ¿vale? Y esto, pues en violeta, pues ya está. Tenemos aquí para cambiar los colores de las etiquetas, esto no afecta en ningún modo a los textos y a los sólidos, ¿vale? Simplemente para que lo veamos aquí de colores distintos y nos sea mucho más fácil encontrar las cosas, porque ahora mismo tenemos dos elementos, pero normalmente van a haber muchos más. Muy bien, aquí tenemos el nombre de origen, vamos, pues el texto ahora mismo y el nombre, el sólido gris, medio violeta. Aquí siempre pone el color del sólido exacto, ¿vale? De todas formas, esto lo podemos cambiar, imaginaros que también tenemos muchos textos y queremos que, pues aquí, en lugar de poner hola, pues que ponga texto 1, pues presionando aquí el hola, le damos al enter y podemos cambiarlo, pues texto 1. Esto significa que si cambio aquí texto 1, va a aparecer aquí texto 1. No, solo va a cambiarse aquí, mirad, ¿veis? es simplemente para que sepamos que esto es el primer texto, ¿vale? Ahora no me interesa, así que control Z y lo dejamos en hola. Bueno, y vamos a ver rápidamente qué es todo esto, ¿vale? Esto es el tímido, que es para ocultar capas. Cuando tengamos muchas capas que sepamos que no se van a modificar, que las queremos ahí para siempre y tener esto mucho más limpio y con menos elementos, pues si le damos clic aquí, desaparece. Pero, para que desaparezca de aquí, tenemos que presionar este. Oculta todas las capas. ¿Veis que todos estos iconos, o muchos de ellos, están aquí? Si están activados aquí, pero aquí no, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, para que esta línea, este elemento desaparezca, tenemos que darle aquí. ¿Qué significa esto? Que el hola no se va a exportar. No. Simplemente no lo tenemos aquí, pero ¿veis que en la vista la tenemos? Y si lo reproducimos, pues se sigue viendo. Esto significa que solo no la vamos a ver aquí. Pero vamos, esto yo muy pocas veces lo utilizo. Si lo utilicé cinco veces en mi carrera profesional, ya son muchas. ¿Vale? Pero es para que sepáis que, bueno, eso está ahí y podéis utilizarlo. Vamos a desactivarlo. Y aquí también. Esto lo vamos a omitir de momento, porque tampoco lo se utiliza mucho. Esto es importante que siempre esté así, en esta línea diagonal hacia arriba. ¿Por qué? Porque fijaros, mirad, ahora mismo se ve bien, pero si le damos aquí, ¿veis que se pixela un poco? Bueno, pues esto es para reducir el tamaño, pero siempre, por favor, tenedlo así. Y por defecto aparece así, así que no hay problema. Vamos a una de las cosas más importantes y que vais a tener que activar siempre, que es este iconito de aquí. Esto lo vamos a ver después, porque ahora mismo veis que no hay cuadradito. ¿Vale? Yo no le puse efectos al texto, entonces no se activó esto. ¿Vale? Cuando tenga efectos, cuando tenga un efecto de movimiento, de lo que sea, que los efectos están aquí, mirad, efectos, bueno, cuando tenga un efecto va a aparecer aquí y esto es para activarlo o desactivarlo. Pero vamos a este, que este es lo más importante. Mirad, ahora mismo, si se reproduce el hola, ¿veis? Vamos a reproducirlo. Bueno, pues tiene un movimiento normal, pero si lo mantenemos pulsado ya se activó automáticamente esto, ¿vale? Si lo mantenemos pulsado ¿veis que se desenfoca un poco? Bueno, pues eso significa que va a tener un movimiento mucho más real. Mirad, tiene un desenfoque que es como el ojo humano ve las cosas y al final esto le da más realismo a la animación. Entonces, siempre que mováis algo, la posición, la escala, lo que sea, si os interesa pues y si queda bien en ese momento porque a veces no se necesita pero yo normalmente la activo siempre pues activamos esto, ¿vale? Vamos ahora a esta que esta la vamos a ver solo cuando trabajemos las capas de ajuste, ¿vale? Porque mirad, capas de ajuste, bueno, pues esto es para activarlos o desactivarlos y esto es la capa 3D la vamos a ver rápidamente pero ya la veremos más adelante. Si la activamos el texto se vuelve en 3D no se vuelve en 3D porque no no ha pasado nada pero podemos moverlo en el eje X que es el el vertical perdón en el horizontal el eje Y que es el el vertical y el eje Z que es la profundidad por lo tanto si ahora vamos aquí que esto os lo explico después no os preocupéis y seleccionamos esto y lo movemos vais a ver que esto se mueve en los tres ejes ¿vale? Bueno, esto si queréis podéis probarlo podéis moverlo y meteros ahí todo lo que queráis porque de eso se trata de probar y equivocarse pero a mí ahora esto 3D no me interesa para nada estos son los modos de fusión ¿vale? todos tienen estos modos de fusión que se puede fusionar con las capas inferiores es decir si ahora yo le doy a pantalla pues no pasa nada si le doy a luz intensa cambia un poco el color pero tampoco pasa nada porque ahora realmente solo ahí está este sólido pero imaginaros que vamos a crear otro sólido ¿vale? para que veáis un poco lo que os quiero decir vamos a crearlo en un azul así vamos a ponerlo debajo vamos a mover la escala simplemente para que veáis vamos a dejarlo ahí y el texto ahora mismo está en luz intensa luz focal pues cambia diferencia fijaros sobre el azul hace una diferencia sobre el morado hace otra sobre exposición lineal pues aquí sobre estos colores nada subexposición lineal esto tenéis que ir probando todos los modos de fusión que tienen ¿vale? probad y tenéis que ver y hacer ejercicios sobre esto ¿vale? son muchos así que desde ahora hasta el próximo hasta el próximo mes que es la siguiente lección tenéis tiempo para practicar y ver para qué es cada una ¿vale? vamos a eliminar este sólido que no me interesa para nada y vamos a dejar esto en modo normal ¿vale? los modos los utilizaremos más adelante esto de la de la transparencia también lo vamos a dejar más adelante y y vamos a lo quizás una de las cosas más chulas y más mágicas que existe en After Effects y más útiles más útiles sobre todo que es esto esta espiral de aquí ¿qué pasa con esta espiral? bueno pues esto mira si hacemos clic y mantenemos presionado mirad podemos moverla ¿pero para dónde nos la movemos? bueno pues esto es para hacer que ese elemento dependa de otro por lo tanto vamos a querer que este ola dependa del sólido ¿y qué quiere decir que dependa del sólido? bueno que ahora mismo el ola es hijo del sólido el sólido es su padre ¿vale? padre e hijo por lo tanto si el padre se mueve el hijo se mueve el hijo va donde va el padre es una terminología rara pero es importante que os familiaricéis con este tipo de términos porque es así para que lo entendáis también bien vale entonces vamos a mover el padre vamos a a ver toda esta pantalla ahí bien entonces ¿qué pasa si movemos la posición o la escala la escala del padre? mirad lo que pasa anda se mueve el hijo también pero mantiene las mismas posiciones y rotaciones que tenía el ola vamos a comprobarlo anda sí bueno ¿qué quiere decir esto? que por mucho que el hijo dependa del padre el hijo tiene su independencia también por lo tanto ese ola mantiene su rotación y su opacidad vale esto se mantiene pero se ha escalado con el padre mirad se escala y la posición si la queremos mover también hace todo pero al mismo tiempo hace sus propias cosas vale tiene independencia bueno es para que lo tengáis un poco un poco claro esto es hacer hijo a un de un padre vale vamos a quitarlo bueno para que veáis que se puede hacer de otra manera hicimos así porque a mí me gusta mucho esto es súper útil y visual pero si hay muchas capas si a lo mejor tenéis una aquí y queréis hacerlo hijo de una capa que está arriba de todo pues aquí van a aparecer todas las capas que tenemos aquí en este caso una y dos bueno pues queremos que se haga hijo del sólido vale entonces ahora si movemos la escala se mueve todo vale muy bien venga vamos a control z vamos a a dejarlo como el principio ninguno ahí vale todo tenemos esto tenemos esto perfecto muy bien y ya para terminar el timeline vale vamos a crear el nulo lo que os decía antes el objeto nulo que es este objeto nulo bueno pues es algo muy relacionado con lo que acabamos de ver esto es de lo más importante que tenemos en After Effects nos ayuda muchísimo sobre todo cuando tenemos muchas capas por ejemplo imaginaros que tenemos muchos textos vale vamos a moverlo control c y control v perdón vale que no os dije control c y control v lo movemos vale ahora mismo lo estoy moviendo aquí pero podéis moverlo también con la posición vale aquí bueno lo estoy haciendo rápidamente porque es un es algo que realmente no estoy no os estoy explicando esto sino lo que os quiero explicar es el objeto nulo y movemos ala creamos 5 vale más o menos por ahí vale muy bien y entonces el objeto nulo para qué nos es útil pues pues imaginaros ahora mismo tenemos esos 5 olas hemos copiado el ola el texto pero también su rotación vale y su opacidad por lo tanto mirad todo se mueve vale y al final se va muy bien pero queremos que sea un poco más pequeño todos todos los olas entonces qué pasa el nulo funciona como un gran padre por lo tanto si nosotros cogemos todos estos olas y los vinculamos manteniendo uno lo vinculamos al nulo vale veis que aquí ya aparece vinculado al nulo 2 nulo 2 nulo 2 nulo 2 nulo 2 qué pasa si ahora movemos aquí la escala se mueve todo por lo tanto funciona como un gran padre de todo lo que dependa de él vale en este caso hicimos que dependiese estos 5 olas pero a lo mejor ahora queremos que el sólido también dependa del nulo bueno pues lo vinculamos y lo hacemos más pequeño se hace todo más pequeño todo más grande se mueve todo vale una cosa importante del nulo vamos a darle a control z una cosa importante del nulo es que el nulo no se ve es transparente es un ente está ahí pero no se exporta y no se ve no se va a ver al exportarla vale si mantenemos pulsado el nulo veis que aquí hay como un cuadrado vale pero realmente no se no es visible no se ve por eso la opacidad está en 0 siempre por defecto y aunque lo pongamos en 100 que en 100 se debería ver pues no no se ve el nulo no se ve en ningún caso vale el nulo va a mover todas las propiedades de los elementos que dependan de él vale entonces por favor ahora hacéis aquí sólidos creáis sólidos textos y hacéis hijos al nulo y probáis a mover el nulo y probáis a hacer cosillas vale muy bien y aquí el último icono que nos queda es este bueno para tener activado este icono aquí realmente nos aparece esto pero ¿qué es esto? bueno pues no aparece nada ¿no? pero si vamos a vamos a eliminar vamos a quitar esto vamos a eliminar todos los olas excepto el del centro mirad porque vamos a ver ahora las curvas de animación ¿vale? veis que ahora ha hecho un movimiento muy mecánico es si le damos aquí y vemos la rotación vamos a ampliar esto vamos a eliminar la animación de la opacidad ¿vale? no nos interesa ahora que se vaya el hola ¿vale? para ver lo que os voy a enseñar vamos a desactivar el reloj y entonces tenemos la opacidad siempre en 100 ¿vale? entonces ahora mismo tenemos el movimiento del hola pero es un movimiento bastante mecánico no tiene un inicio lento y un final lento un inicio suave y un final suave no es muy mecánico pero en animación normalmente las cosas se hacen suaves con fluidez y para eso es este icono de aquí por lo tanto si mantenemos este este icono pulsado ahora mismo no tenemos ahí nada ¿vale? porque no hemos seleccionado las curvas que queremos trabajar ahora mismo queremos trabajar con esta rotación queremos que la rotación al inicio sea un poquito suave vaya rápido y acabe suave ¿vale? entonces vamos a seleccionar esto lo seleccionamos veis que está en azul y ahora le damos a este icono uy apareció esto por aquí vale pues eso es lo que queremos entonces vamos es algo lioso porque a ver nadie dice que esto sea fácil ¿vale? vamos a ampliar la vista ¿vale? entonces veis que esto es súper mecánico ¿por qué? porque mirad son líneas verticales y rectas líneas totalmente rectas vamos a seleccionar todo esto para hacerlo más suave quedaros con esto para que sea una animación suave de inicio a fin es importante seleccionar esto y hacer clic aquí aceleración y desaceleración suave tanto en el inicio como en el final si solo queremos el inicio inicio el final final entonces seleccionamos y mirad clic y ahora vamos a ver qué pasa ¿visteis que primero va un poco más lento luego más rápido y luego más lento ¿vale? para que se note más vamos a hacer una cosa vamos a mover este al segundo pues casi tres por ahí ¿vale? entonces mirad no se nota mucho porque es algo una animación bastante suave pero si ahora hacemos esto seleccionamos le damos clic aquí seleccionamos otra vez estos puntitos ¿vale? para que se puedan mover vamos a ampliar la vista lo seleccionamos pulsando este este puntito que hay aquí ¿veis? bueno pues pulsando lo vamos a arrastrar hacia su derecha esto significa que va lento 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 rápido 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 lento ¿vale? y lo mismo con esto vamos a hacerlo más lento al final ahí mirad lento 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 rápido rápido lento 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 mirad qué pasa ahora lento ¡fum! ¡hala! ¿visteis? son las curvas de animación ¿vale? por defecto siempre las va a traer así como las teníamos al principio ¿vale? convertir los fotogramas clave seleccionados en lineales ¿vale? entonces por defecto trae estos pero a veces vamos a querer hacerlos más suaves ¿vale? este es súper importante otro día os explicaré esto cuando hagamos una especie de stop motion ¿vale? pero momento para ir empezando que ya son muchas cosas tenemos estos dos ¿vale? siempre hay que seleccionar los puntitos ¿vale? imaginaros que solo queremos que el principio sea lento y el final súper rápido en plan que acabe como algo mecánico algo ¡fum! pues mirad en lugar de bajarlo le damos hacia switch derecha perdón entonces mira qué pasa lento 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 rápido probad 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 hacer cosas por aquí ¿vale? vamos a eliminar esto no queremos animación la hemos eliminado y perfecto bueno muy bien y ya para estamos terminando esta primera lección son muchas cosas pero son cosas básicas que tenemos que ir aprendiendo ¿vale? porque luego al hacer al querer hacer cosas más elaboradas esto es primordial bueno pues vamos a esta a esta ventanita que hay aquí que tenemos ondulador carácter y párrafo ¿vale? muy bien por defecto por defecto a mí me trae esta visualización de After Effects pero podemos modificarlo en espacio de trabajo ¿vale? aquí yo tengo una guardada para mí tengo otra para retocar el color tengo otra con efectos pero vamos la estándar es esta la que la que estáis viendo vosotras vosotros bueno pues si ahora mantenemos pulsado el hola y vamos aquí a carácter mirad donde podemos cambiar el color aquí aquí podemos cambiar el color ¿vale? podemos cambiar la tipografía yo en mi caso aparecen todas estas tipografías porque las tengo a vosotros no os van a aparecer todas ¿vale? pero vamos tenéis tenéis muchas tipografías en Google podéis buscar tipografías las que queráis ¿vale? aquí cambiamos la tipografía vamos a poner otra por ejemplo vamos a poner la de mi logotipo que es esta esta es la de mi logotipo vamos a ponerla ahí en cero vale esto es vamos a ver para qué es cada una de estos elementos si controláis Photoshop e Illustrator pues ya lo sabéis pero si no rápidamente os digo esto es para el tamaño ¿vale? para cambiar el tamaño del texto veis que al cambiar aquí el tamaño el punto de anclaje queda siempre en la misma posición ¿vale? eso tenedlo en cuenta el punto de anclaje siempre os va a dar problemas al principio ¿vale? pero una vez que tengáis claro para qué es y cómo se puede modificar pues ahí lo tenemos ¿vale? esto es para cuando hay definir el interlineado esto quiere decir que hola gente vamos a poner esto en mayúsculas vale si tengo esto seleccionado esto es para ¿qué pasó aquí? las mayúsculas estaban activadas entonces aquí esto es para moverlo ¿vale? el espacio que hay entre línea y línea y esto es para el espacio interletrado ¿vale? aquí lo mueves normalmente esto las tipografías se dejan en cero pero bueno si hay algún momento que os haga falta pues ampliarlo o reducirlo tenéis que saber que se hace ahí este icono es para moverlo para deformar el texto verticalmente este para deformarlo horizontalmente normalmente esto a no ser que sea una animación muy de cartoon o algo así pues no se suele mover ¿vale? se debería respetar siempre la tipografía y esto es para moverlo sobre su base ¿vale? normalmente debería estar siempre pues en cero y esto es porque hay tipografías que permiten un espaciado distinto bueno esto realmente pues no se utiliza yo no lo utilicé nunca ¿vale? lo vamos a dejar en cero bueno esto mirad ahora mismo yo escribí en mayúsculas ¿vale? por lo tanto esto lo vamos a desactivar mirad si yo escribo todo en minúsculas y quiero hacerlo en mayúsculas y no volver a escribirlo pues le damos aquí y listo cursiva negrita falsa negrita ¿vale? y esto es para hacerlo superíndice por ejemplo si queréis hacer aquí un 2 elevado al cuadrado bueno pues lo tenemos ahí ¿vale? o abajo vale esto probadlo a vosotros y esto pues realmente yo no lo utilicé nunca tampoco ¿vale? vamos a quitar el 2 el párrafo bueno ahora mismo está centrado pero podemos alinearlo a la izquierda o a la derecha ¿vale? bueno y estas cosas es para ajustar la sangría ¿vale? id probando vosotros pero bueno realmente esto tampoco yo lo utilizo mucho salvo algún algún caso y el ondulador ¿vale? el ondulador sí que os lo explicaré más adelante porque es bastante más complicado primero vamos con esto que ya sabemos para qué son los keyframes que es una de las cosas más importantes el objeto nulo y ya para terminar esta primera lección vamos a ver qué es esto ¿vale? para ya poder seleccionar estas cosas y os voy a enseñar los efectos de texto para que practiquéis durante estas semanas con todos los efectos de texto que tenemos bueno venga chicos que ya solo nos queda esta primera parte y os explico dónde están los efectos de texto para que probéis durante estas primeras semanas ¿vale? reconozco que esta lección es la la más puede ser aburrida por llamarlo de algún de alguna forma pero es la más importante ¿vale? es súper importante que tengáis todos estos conceptos claros y practiquéis y veáis el vídeo una dos tres y cuatro veces ir parando donde queráis y y hacedlo a vuestro ritmo ¿vale? pero es súper importante que tengáis estos conceptos claros hay cosas que me voy saltando porque las vamos a ver más tarde con ejemplos prácticos pero para ir empezando esto es muy importante bueno pues entonces vamos a ir a esto de aquí tenemos vamos a poner esto aquí tenemos aquí la casita que si le damos a la casa nos vamos a la pantalla de inicio de Adobe After Effects pues aquí están todos los trabajos que hice pues hace cuatro horas hace cuatro horas hace cuatro horas y esas cosillas ¿vale? en este caso no nos hace falta pero si queremos abrir otro proyecto pues le damos por aquí o abrimos un proyecto y lo buscamos donde lo tengamos guardado ¿vale? vamos a ver sobre todo lo más importante que es herramienta de selección es para seleccionar las cosas para poder seleccionar esto y ponerlo por ejemplo si queremos debajo y en este caso no se ve para arrastrarlo arriba ¿vale? esto es para lo que sirve la herramienta de selección veis que aquí pone herramienta de selección y entre paréntesis V ¿qué significa eso? bueno pues si ahora mismo tenemos pulsado pues por ejemplo esta mano que ahora os he explicado para qué es y queremos volver a la selección le damos a la tecla V y automáticamente se nos ilumina este icono porque tenemos la herramienta de selección seleccionada valga la redundancia bueno pues esto es para mover para hacer clic y esas cosas si tenemos aquí por ejemplo la mano seleccionada que es a la que vamos ahora no podemos hacer clic ¿para qué es la mano? bueno pues la mano es sobre todo para mover todo el el visor sin mover nada en concreto sin mover nada de la de la de la composición quiero decir si ahora tenemos esto seleccionado el la herramienta de selección y movemos veis que movemos el texto movemos mirad perdón aquí de reformar movemos la posición mirad mirad aquí cómo se mueve ¿vale? vale muy bien perfecto si tenemos esto se mueve todo se mueve el visor ¿vale? es simplemente para mover aquí también lo podemos mover ¿vale? es para mover o el visor o el timeline ¿vale? muy bien pues ya tenemos la mano si queremos volver a esto pues mantenemos pulsado la tecla V y listo muy muy bien vamos a poner esto en el centro vamos a ponerlo ahí vamos a darle una mayor escala y vamos a dejarlo así la herramienta de zoom bueno pues yo aquí realmente no la no la utilizo porque esto es para si queremos ver en profundidad esto ¿vale? realmente yo estas cosas casi nunca las utilizo porque utilizo el ratón ¿vale? yo ahora estoy moviendo el zoom in o zoom out con el ratón ¿vale? lo mueves así y lo amplías o haces la vista más pequeña ¿vale? vamos a darle aquí ya sabéis para qué son estas cosas esto no está iluminado ¿por qué? porque no tenemos aquí la capa 3D si ahora o la gente la activamos en capa 3D veis que esto se activa ¿vale? el 3D lo vamos a ver después así que omitimos esto olvidaros de esto de momento ¿vale? la rotación bueno yo esto tampoco lo utilizo aquí porque como os digo yo aquí no muevo nada yo si vais aquí y vais a la rotación ¿veis que se mueve? ¿veis? pero a mí no me interesa hacer eso porque no me sirve de nada yo la rotación la muevo aquí ¿vale? para tener todo más organizado esto es el punto de anclaje ¿vale? para cambiar el anclaje que os recuerdo que la tecla Y también selecciona esto mirad le doy a la V va a seleccionar esto veréis V y ahora le doy a la Y y selecciona el cambio de punto de anclaje ¿veis? vale muy bien vale y esto es para crear una herramienta de rectángulo en este caso pero si hacemos clic podemos crear un rectángulo podemos crear una herramienta de rectángulo redondeado una herramienta elipse un polígono o una estrella esto os dejo para que probéis porque esto bueno está bien que lo probéis a hacer ahora pero realmente lo vamos a hacer de otra forma cuando trabajemos los trazados ¿vale? ahora vamos a seleccionar un elipse o no vamos a seleccionar un rectángulo ¿vale? entonces vamos a crear un rectángulo y mirad lo que pasa se acaba de crear una capa aquí capa de formas con sus propiedades transformar punto de anclaje posición escala rotación opacidad siempre tiene las mismas pero aparte esto tiene más propiedades ¿vale? de todas formas esto lo vamos a ver cuando trabajemos los trazados ¿vale? simplemente para que veáis que aquí se pueden crear rectángulos o elipses polígonos o estrellas ¿vale? lo mismo pasa con lo siguiente vamos a eliminar esto ¿vale? lo mismo pasa con esto que es la pluma ¿vale? es para crear también trazados mirad acaba de crear un trazado ¿veis que ahora porque está blanco? porque aquí que están los parámetros del trazo el color y el relleno está en blanco si lo cambiamos a este color pues ahí lo tenemos ¿vale? vamos a verlo por ahí aquí está el trazado vamos a ver la vista desde el cero esto se puede mover se puede mover se puede mover los puntos los trazados los vamos a ver más adelante ¿vale? pero simplemente para que sepáis que aquí se crean los trazados se crean también desde otro desde otro sitio que lo vamos a ver en una elección propiamente para este tipo de cosillas ¿vale? y aquí el relleno bueno de momento solo trabajamos con esto el grosor tiene todas estas características que las veremos y el relleno ahora mismo el relleno el relleno sería ocuparía desde aquí hasta aquí que es el final entonces se rellenaría toda esta parte mirad si le damos agregar relleno ¿veis? ha ocupado toda esta parte desde el inicio hasta el fin en el relleno ¿vale? veis que aquí aparece relleno bueno pues acostumbrémonos a cambiar en lugar de aquí pues acostumbrémonos a cambiarlo aquí veis que ahora está rojo pero lo podemos cambiar a otro color bueno vamos a eliminar este trazado es simplemente para que veáis que aquí existen estas herramientas las vamos a ver en profundidad en profundidad más adelante aquí están los textos también ¿vale? en lugar de crearlo aquí texto pues podríamos crearlo aquí pero no ¿qué necesidad tenemos de hacerlo aquí? pudiendo crear siempre un texto aquí acostumbraros siempre a nuevo y lo que sea siempre desde aquí ¿vale? pues va a ser muy útil para para un futuro bueno esto es esto son cosas para para retocar o hacer rotoscopias de en vídeo de imagen real que no lo vamos a trabajar en estas en estas en estas lecciones ¿vale? esto no tiene nada que ver para los motion graphics que es de lo que vamos a tratar en este curso ¿vale? bueno aquí estos iconos no se utilizan yo no los utilizo para nada realmente así que dejémoslos como como están ¿vale? de aquí entonces es importante este este el rectángulo la pluma el texto y ya está y nada más y aún así el texto se crea desde aquí ¿vale? muy bien y ya para finalizar ¿vale? vamos a ver dónde están los efectos que le podemos dar a estos textos After Effects tiene efectos predeterminados entonces os voy a enseñar dónde están esos efectos y vosotros vais a probar uno a uno son muchísimos entonces venga vamos a hacer clic en el texto y nos vamos a efectos y ajustes preestablecidos ¿vale? si no os aparece esta ventana que en principio os debería os debería aparecer ¿vale? vamos a ventanas y aquí activamos esto ¿vale? efectos y ajustes preestablecidos igual que si no os aparece en algún momento carácter párrafo ondulador vamos a ventana y presionamos en carácter y y y todo esto ¿vale? herramientas y estas cosas esto lo veremos en la siguiente lección ¿vale? son muchas cosas vamos paso a paso vamos entonces primero ¿dónde están los efectos de texto? vamos aquí a ajustes preestablecidos de animación vamos a presets y vamos donde pone text aquí está bueno pues tiene todo esto entonces vais a probar cada carpeta tiene sus efectos ¿vale? os voy a decir cómo se cómo se añaden esos efectos a los textos pero vosotros vais a probar uno a uno ¿vale? vamos a por ejemplo empezar con esto animate in vale pues vamos a probar por ejemplo con entrada con arrastre aleatoria cogemos esto lo arrastramos hasta el texto le damos a reproducir con la barra espaciadora y este es el efecto control z vamos a probar otro entrada con giro play muy bien vamos a probar esta entrada gradual lenta bueno bastante chula ¿o qué? muy guay vamos a darle a control z vamos a ver por ejemplo light and optical vamos a ver efecto pues broadway esto lo utilicé en muchas en muchas ocasiones como si fuera un cartel de neón que parpadea es un efecto bastante chulo mechanical vamos a ver por ejemplo mecánico arrastramos y play bueno pues es una animación que a mí particularmente no me gusta para nada una que utilizo mucho es la máquina de escribir que está por aquí en algún sitio y si no la encuentro lo que hago es escribir aquí escribir máquina de escribir vale la arrastramos y entonces le damos al play bueno es bastante lenta pero bueno aquí vamos a eliminar esto recordad aquí presets y texto vale tenéis que probar todas estas probad sin miedo probad sin miedo y veis para qué sirve cada una os dije antes que esto es bastante lento no imaginaros por ejemplo que la queremos hacer más rápida ta 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 pues vale vamos aquí a la flechita vamos aquí a texto que es lo que os decía antes que lo importante antes era esto pero es que ahora en texto ya tenemos aquí una animación entonces vamos aquí veis que aparecen aquí unos keyframes esto es porque el inicio está aquí y el final aquí entonces mirad aquí pulsamos aquí en selector de gama inicio el inicio está en cero y el final aquí en cien en el segundo pues casi dos y medio pero queremos que se escriba pues aquí ya entonces arrastramos veis vamos a ampliar la vista pues que sea súper rápido ala se trata de esto vale muy bien pues ya tenemos aquí un efecto y ahora ya sí que para terminar esta primera lección os digo cómo se guarda lo que acabamos de hacer vale ahora mismo sólo tenemos esto pero bueno imaginaros que tenemos ya una composición hecha con con bastantes cosillas y mañana queremos continuar pues vamos aquí archivo vamos a guardar como guardar como y ahora seleccionáis la carpeta exacta donde queréis yo en mi caso la voy a guardar aquí y voy a poner voy a crear una carpeta que sea trabajo curso crear y aquí voy a poner primera lección primera lección guardamos y ya se me ha guardado en esa carpeta por lo tanto si ahora cierro el programa voy donde lo he guardado que es aquí y vamos a primera lección lo abrimos se va a abrir el programa y aquí está el pues como ejercicios para estas estas primeras semanas vale lo más importante practicad con todos los efectos de texto probad tipografías probad las tipografías que tipografías que tengáis cambiad aquí los colores una cosa que creo que no os expliqué antes es para qué es esto verdad creo que no lo no lo expliqué bueno os digo rápidamente si ahora tenemos hola gente seleccionado y le damos aquí al cambio veis que el amarillo se fue para aquí esto significa que el amarillo ahora es un trazo y el trazo se cambia aquí vale y el relleno en estos momentos es transparente pero si queremos un relleno de un color pues blanco pues le damos aquí a blanco y lo tenemos blanco si lo queremos negro pues negro vale vamos a darle control z pues lo dicho seguid practicando con los efectos de texto vale que estaban por aquí todos estos son muchos así que con calma y poco a poco haced ejercicios también con los keyframes vale probad a mover objetos textos probad a mover sólidos probad a hacer a crear varios textos y crear el objeto nulo que os recuerdo nuevo objeto nulo vale vinculando que era así acordaos vale y con esto ya tendríamos una primera lección completada vale ya en la siguiente lección ya vamos a animar cosas en profundidad por lo tanto es súper importante que practiquéis todos los días una hora tampoco más pero una hora todos los días por la semana con estos estas cosas que os acabo de de explicar pausad el vídeo reproducidlo desde el principio las veces que haga falta y ya veréis como poco a poco os vais a sentir reconfortados con lo que vais sacando vale este programa es el mayor programa de animación que existe actualmente así que lo más importante para controlarlo y y aprender bien es disfrutar en el camino disfrutad haciendo disfrutad animando y disfrutad equivocándo las veces que hagan falta nosotros nos vemos el próximo mes en la próxima lección así que disfrutad aprendiendo nos vemos muy pronto y y y y y y